Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con tu amor que yo te lo advertí, que no descansarías hasta que seas mi mamá Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Papi, así los hace en el flasheaco Que con tu amor que yo te lo advertí, que no descansarías hasta que seas mi mamá Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Pues tú me gustas tanto tiempo, mucho tiempo atrás Ay, me gustas mucho tú a mí Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás